Bueno, en el ámbito del sector público de ATE, bueno, nosotros hoy estamos participando de más de 100 marchas en todo el país, lo que bueno, lo que nos da un buen resultado, un buen nivel de adhesión y por sobre todo, un buen nivel de solidaridad. Nosotros no ha habido ningún inconveniente, no ha habido problema, al contrario, la comunidad ha tomado bien la medida de fuerza porque sabe que estamos protestando por cosas juntas. Hay que ir al supermercado y darse cuenta que los precios de las cuestiones de la canasta familiar aumentan día a día y bueno, lo que estamos en la calle es pidiendo mejores salarios, convenciones colectivas, estabilidad, que se saquen los impuestos a la ganancia sobre los salarios de los trabajadores. Así que bueno, contentos y bueno, preparados para continuar nuestra lucha. Hay distintas organizaciones sociales, han participado en distintos lugares también jóvenes, estudiantes en distintas ciudades, donde ha habido algunas acciones en la calle. Así que bueno, sin duda, un arco político y social que muestra que el reclamo puede transformarse en masivo si los gobiernos no escuchan, si no toman debida nota de que lo que acá se está reclamando no es una cuestión de ser oposición política partidaria, sino lo que acá estamos reclamando es que la carrera de precios y salarios, los precios nos están ganando por varios cuerpos y el gobierno debe meterse en este tema.